Hola Armi, ¿cómo estás? Me encanta poder estar contigo hoy. Pues nos fuimos a ver a nuestro querido Jong-Gee a los cines y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno Armi, por fin, por fin se nos hizo. Pero nos fuimos este 10 de abril, nos fuimos a ver a nuestro querido Jong-Gee a los cines donde iban a estar proyectando DJ Movie. Este concierto que fue parte de la gira que estuvo haciendo el año pasado nuestro querido Suga. Ahora, yo ya había ido a ver el concierto de BTS, también había ido a ver el documental de J-Hope, el documental de Suga. También fui a ver la otra proyección del concierto de Suga que hicieron, pero estaba sumamente nerviosa ese día. Y yo creo que era porque estaba ansiosa de poder conseguir esa palomera, porque ya nos había tocado ver en las otras proyecciones que en los cines de Corea y de Asia, por suerte de Corea, regalan muchísimas cosas, decoran súper bonito, hay fotobooth, o sea, hay de todo. Y regalan palomeras, vasos, bla bla bla, photocards, o sea, mil cosas. Y aquí en México, y supongo que en los demás países de Latinoamérica es más o menos similar, pero aquí en México no dan nada. Con trabajos alcanzas una postal y eso sí tienes suerte porque a veces tampoco. Entonces yo creo que estaba como muy nerviosa de poder conseguir esa palomera que habíamos estado soñando tener y que ahora la iban a dar. Entonces creo que eso hizo que estuviera muy nerviosa, me dolía hasta la panza. Esto que llegué una hora y media y estaba solillo porque acababan de entrar las chicas de la función de las cinco. Llegué a las cinco y media. Entonces me acerqué al mostrador y entonces pregunté, porque estaba medio solita ahí en el cine en ese momento, y pregunté si había palomeras del concierto de Suga. Y como que la señorita que me atendió era como de, mmm, deja veo. Y dije, ay no, si alguien me lo está negando. Y ella de repente dijo, sí, sí tengo. Y la sacó y, chicas, la conseguí. Estoy tan más feliz, no saben, me hizo el día. Porque ese día no fue muy bueno en el trabajo, pero esto me lo hizo. Vean, está hermosa. Vean. Metálica. Nuestro Suga. Me hizo el día. Yo, ahhh. No lo podía creer. Estaba súper contenta porque había, había soñado con esto. La verdad yo sentí como que me iba a decir, no, ya no hay. Pero la sacó y yo así de, sí, ya me hizo el día. Estaba súper contenta porque realmente quería esa palomera. Porque es de las pocas veces que han dado algo así. Siempre estábamos de, ¿por qué no sacan un combo? ¿Por qué no sacan un vaso? ¿Por qué no sacan una palomera? Y esta vez que la estaban sacando y que no la pudiera tener, me iba a dar. Porque de hecho vi que en Amazon, no, en Mercado Libre, estaban ya vendiendo las palomeras. Y yo así de, ¿cómo? Este, y estaba muy nerviosa de que las vendieran antes, que llegara y que no hubiera. Bueno, me la, me la dieron, la pagué. Y como a la media hora ya no había. Entonces todas las chicas que llegaron después de esa media hora ya no encontraron. Y, y esa parte es la que yo no entiendo. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Y después, bueno, ahí estaba esperando. Se empezó a llenar porque empezaron a llegar muchísimas que iban a la función de las 7. Y llegan las que van a la función de las 7. Y luego salen las de la primera función. Pues ahí era todo lleno de, de army. Y ya nos estábamos formando. Yo de repente vi a una chava que llegaba con una postal. Dije, pues sí es cierto, van a dar una postal. Ay, ¿a qué orillas? Yo estaba ansiosa también de, ¿y la postal? ¿Cuándo? No me la quiero perder. Bueno, entonces ya me formé y me tocó hacer de las primeras en la filita para entrar a la segunda función que es a la de las 7. Y ya cuando pasé, sí me dieron y miren. Tengo, tengo, tengo mi postal. Está súper bonita porque tiene barniz brillante y mate y hace que es un efecto súper bonito. Y algo súper interesante es que le das vuelta y tiene un QR y en este QR y lees con tu celular el QR y te manda a Instagram. Y te abre un filtro donde Suga te da un mensajito. Este, está súper padre. Me gustó mucho. En el momento que me la dieron, pues no, ni idea. Pero ya después vi que era eso. Y es un detalle bonito. Entonces obtuve mi postal que dieron en este cine y mi palomera. O sea, algo, algo que estuve viendo en redes y que estuvieron subiendo varias que han estado yendo o que fueran estos días, sobre todo en Ciudad de México. Vi que en varios cines hicieron wow, un montón de cosas para ARMY. Hubo photobooth, hubo dinámicas, hubo hasta como tiendita con merch de fan made. También les estuvieron dando boletos, foro, carlos, les dieron muchísimas cosas. Y eso se agradece porque en el cine al que fui, la verdad es que no había nada más que el póster que está donde están todas las películas que están en cartelera. Y era todo. Y las otras veces que he ido, las otras veces que he ido a las otras proyecciones, he ido a otro cine, no a este que fui. Y tampoco, o sea, nada. Entonces yo no entiendo por qué este es un llamado. Si me llega a ver Cinépolis, este es un llamado a que hagan algo interesante. O sea, ARMY lo agradece y al final es promoción pues para ustedes. No, no les cuesta nada hacer detallitos, un photobooth para que podamos tomarnos fotos. O sea, eso, eso creo que nos falta mucho aquí en México. No en todos los cines lo hicieron, solo en ciertos cines en la Ciudad de México. Y esa parte es la que no entiendo aquí. Creo que nos falta mucho el saber cómo generar un ambiente agradable para nuestros clientes. Y en este caso pues ARMY era cliente de estos cines y podían haber generado unos espacios súper creativos, divertidos. A lo mejor no necesitaban tanto dinero, pero hacer algún detalle que uno dijera, ¡ay sí! Y no, no sé, pudiera haber hecho algo. Porque al final ARMY sí o sí va a comprar. O sea, no es que no compre o que no vaya. Va a ir y va a comprar. Entonces no entiendo por qué no se les prende el foco a todos los cines y hacen algo. Y otra cosa es que tampoco entiendo por qué. Bueno, sí sé que muchas personas se quedan a veces con la mercancía y la revenden en páginas y en internet. Que no, eso no es, no se me hace justo porque muchas en las, era la segunda, o sea, el primer día, el 10, que fue el primer día de proyecciones, era la segunda función, la de las 7. Y muchos no alcanzaron ya palomera y muchas ya no alcanzaron postal. Y digo, a ver, los boletos los comprimos en preventa, entonces saben perfectamente cuántas personas, cuántas ARMYs van a ir, porque las salas ya estaban llenas de las funciones, todas las funciones. Entonces, obvio que sabían cuántas personas iban a ir y era para que tuvieran la postal, o sea, postal por boleto y palomera por boleto. Este, que te lo pidan cuando vas a la dulcería, que te pidan tu boleto para vendértelo, pero, o que te lo sellen, no sé, o que hagan algo para que ya quede registrado que tú ya compraste. Y que realmente, este, los fans puedan tener estos productos y regalos que los chicos y que tanto BTS y los chicos como Hype piensan, ¿no? Para ARMY, entonces, digo, no, no entiendo esa parte, este, pero el chiste es de que no todos alcanzaron. No sé si el ayer o no sé si el 11, 12 y el 13 hayan, o sea, que hayan guardado para los demás días o no sé la verdad, pero ese día varias se quedaron sin postal y sin palomera. Y ya la siguiente función de las nueve, pues ya no supe si alcanzaron o no. Entonces, eso no está padre. Entonces, si lograron conseguir ustedes, súper. La recomendación que yo les daba en el video anterior era que vayan el primer día. O sea, si el primer día cuando hacen estas proyecciones, la función empieza a las 5, la primera función, vayan, aunque no hayan comprado boleto, aunque su boleto no sea para ese día, vayan ese día y vayan una hora, hora y media, un poco antes de la función para que puedan alcanzar y comprarlo porque normalmente se acaba el primer día o los primeros días. Y ya si vas los últimos ya no encuentras nada. Y ahora sí, hablando de la película, o sea, es que yo llegué, me senté y ya saben, empieza, aparece el logo de Hype y el gritote, ¿no? Y cuando salió Shuga yo así de, es que qué guapo es, o sea, mi vayas es Jimin. Jimin es, lo amo. Pero todos los demás, o sea, los veo, o sea, estaba viendo el documental de J-Hope y yo así, es que qué lindo es, ay no, lo quiero. ¿Para algo de Chongu? Ay no, lo amo. De B, de RM, de Jin, y no me pasó, y me pasó lo mismo cuando estaba viendo ahora la película de Shuga yo así de, es que qué guapo es. Entonces, aparte, o sea, la gira y los conciertos a mí me encantaron, este, o sea, no, es un gran, gran, gran artista, o sea, no, 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 no. Todo este concierto y todo el proyecto que hizo y algo interesante de esta película es que pasaron, obvio, las canciones del concierto, pero metieron fragmentos de comentarios y detrás de cámaras de Shuga. Entonces, de pronto aparece haciendo ejercicio, cómo están ensayando, y entonces él empieza a hablar un poco del proceso de la gira que estuvo, este, pues, ensayando más o menos cuatro meses con un gran equipo, empieza a hablar de todo eso. Entonces, te va a entender que va a haber un documental de la gira de GTA con Shuga. Este, esto va a estar interesante, no sabemos cuándo ni nada, pero te va a entender que hay un documental de esta gira. Y otra cosa interesante de esta película es que mutearon la palabra... Ya saben cuál es. Una palabra linda que nos enseñó Shuga y DJ Capstan nos enseñaron en esta gira y lo mutearon. Entonces, decía la palabra Shuga y muteado. También pensé que iban a dejar cuando se está despidiendo y enseña su tatuaje. Eso tampoco pasó, porque de pronto menciona al principio del concierto, Shuga dice, hoy es el último concierto de la gira. Entonces, no, como que recortaron, quitaron canciones, pusieron, se hicieron como un nuevo video recopilando como que lo mejor de la gira. Este, pero sí, agradece Shuga y algo que menciona Shuga en estos clips donde va explicando y como detrás de cámaras de la gira es que él sabiendo que por COVID se habían cancelado la gira mundial que tenían y que no podían ir a conocer a ARMY y a presentarse. Entonces, él decidió ir porque también venían los dos años que iban a estar en el servicio militar. Entonces, él quiso regalarle esto a ARMY como consuelo, como una papachito de que no iban a estar. Y entonces, él decidió hacer esta mini gira y no, se lo agradecemos, porque es una, todos los que pudieron ir en vivo, en vivo, en vivo, dicen que es una locura. Si yo viendo la película, yo gritaba como histérica en vivo. Ahora, un gran regalito que nos dieron tanto Shuga como el equipo de Hype con este D-Day Movie. La participación de Jungkook, de Jimin, de ARMY y el gritadero, bueno. Bueno, o sea, salían y gritando como locas todas y enfocaban a Jungkook y ¡Aaah! Jimin también, ¿no? Yo grito así, Jimin. Y ARMY, bueno. Se veía, es que en la tele o en YouTube o así lo ves y dices, ay, pero en la pantallota, no. Y el sonido y toda, en la ambientación de todas, en la ambientación de todas ahí, o sea, no, 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 no. O sea, gritas porque te emocionas, te emocionas. Entonces, en estos conciertos que son proyectados, se mueven muchísimas emociones, muchísimas. Y bueno, todas las que queríamos volver a ver y escuchar Tony Montana con Shuga y Jimin, se nos hizo de nuevo y en pantallota. Y yo gritando como loca. Se me pasó muy rápido el tiempo. Duró más o menos como una hora y media máximo. Este, se me pasó muy rápido, muy rápido. Entre gritos, cantada, lloradera, todo. Este, pero me la pasé súper genial. Confirmo que tengo que sí o sí verlos en vivo, que son grandes artistas. El ver todo lo que han preparado para este tiempo que iban a estar ellos en el servicio y que se preocupaban por ARMY, que no estuviera como de llora que, ¿no? Y que nos dejaron muchas cosas para poder estar entretenidas, para poder estarlos viendo, para poder conocerlos un poco más. Además, estoy de acuerdo que son artistas y que les gusta hacer esto y que lo hacen porque les gusta. Pero también sé y lo he podido ver que se preocupan por ARMY, que para ellos es muy importante lo que ARMY piensa o les gusta o se sienten o cómo están. Y que ellos quieran que en este tiempo que están lejos, ARMY esté bien. Y por eso dejan todo eso. O sea, apenas Jin sacó un mensaje como cada mes desde que se fue al servicio militar saludando y diciéndole a ARMY que ya va a regresar porque nos faltan 60 días para tener a Jin. Y entonces Jin, J-Hope con su documental, Shuga con todo esto de la gira, con las proyecciones, con su programa de entrevistas, o sea, todo lo que han hecho lo hacen pensando en ARMY. Y por qué menciono esto, porque ha estado circulando el comentario de una chica donde dice que está decepcionada de que Shuga no quiera tomarse fotos ahora que está haciendo el servicio. Él empezó a decir que está decepcionada de Shuga y siente que es egoísta Shuga. Y simplemente porque Shuga decidió no tomarse fotos ahora que está haciendo su entrenamiento en el servicio militar. Pero, a ver, me da un poco de risa lo que menciona esta chica porque creo que ellos han demostrado ser lo menos egoísta que son con todo lo que han preparado, todo lo que ha hecho Shuga y que diga que es egoísta solo porque no quiere tomarse fotos. Creo que el servicio militar es algo personal y privado de ellos y si no quiere tomarse fotos es súper respetable. Sí se le extraña, sí, pero pues ellos lo deciden, son adultos y es parte de su vida personal. También sabemos y si no sepan que los que están haciendo el servicio como Shuga, que no están como en campo y todo, su preparación es diferente. Entonces, todos los idols y famosos que tienen o pasan por esta manera de servicio militar que es como social, que no están en campo ni nada. Entonces, es diferente, no tienen el entrenamiento tan pesado como los demás. Y normalmente todos los que toman este tipo de servicio es que están en una oficina de gobierno y todo. Ellos normalmente no sale nada, no sale nada, 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 pero nada de ellos, ni una foto, nada. Y lo hacen como por respeto, como por, porque sienten que es un privilegio, no, que no estén en el campo y estén en una oficina y estén yendo a su casa, o sea, como horario de persona de gobierno, no. Entonces, como lo ven como privilegio, ellos no quieren salir y todos los famosos que están en ese servicio no lo hacen. Entonces, también es entendible que Shuga no salga nada de él, no. Creo que esto ya lo había comentado en un video pasado yo, que por eso no había fotos de Shuga y no salía para nada. Solo cuando ingresaron y eso fue todo, este, RM y B, y eso fue todo. Pero de ahí en fuera, este, nada. Entonces, viendo todo lo que nos preparó Shuga y que esta muchachita, se le ocurre decir eso, se me hace como de, habla por hablar. Este, los chicos creo que son los menos egoístas que puedan ser y lo han demostrado. Y las que son ARMYs y que entienden bien cómo está todo, saben que esos comentarios ni el caso. Entonces, me encantó, me encantó la película, me encantó ver a ARMY tan contenta y luego salir y todos los regalitos que nos daban. Este, me dieron photocard y yo así de, ah, ¿no? Estuvieron agarrando pulserita, o sea, esa parte me encanta, todo lo que hace ARMY. Así es que sigamos apoyando a los chicos y sigamos apoyando todo lo que sale. El documental de J-Hope está genial. Ya tenemos el videíto donde vamos a estar hablando de, de todo lo que pasó y todo lo que es este documental. Y, y bueno, sigamos, esperemos ahora que saquen, que estoy segura que van a sacar el documental de, 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 de la gira. Y pues más sorpresas que nos tenga Shuga. No sabemos qué más, qué más nos tienen, pero todos los chicos nos tienen sorpresas. Así es que vamos a seguir, vamos a seguir disfrutando de todo lo que nos tienen. Y así que ARMY, espero que hayas podido disfrutar. Si fuiste de las afortunadas que pudo ir al cine a ver D-Day Movie, D-Day The Movie. Pues espero que lo hayas disfrutado, que te la hayas pasado súper genial. Yo me la pasé súper bien y si no tuviste la oportunidad, trata la próxima vez porque estoy segura que va a volver otra vez, otra oportunidad para poder ver a alguno de los chicos. Trata y haz todo el esfuerzo de poder ir porque te aseguro que es una experiencia que tienes que vivir sí o sí. Y que vas a ir calentando motores para ahora que salgan los chicos del servicio militar y tengan su gira mundial donde obvio vamos a poder ir tú y yo. Así es que date esta oportunidad de vivir esta experiencia con otras ARMY, lo casi igual que nosotras, disfrutar de estos regalos que nos tienen los chicos. Así es que déjame en los comentarios qué te pareció, si fuiste, si no, si fuiste y conseguiste postal o palomera o qué te dieron, no te dieron nada. También déjame en los comentarios tu experiencia, todo lo que viviste. Así es que nos vemos en el siguiente video. ARMY, te mando un besote. ¡Añón! ARMY, te mando un besote. Gracias.